El protagonismo que obtiene todos los días la bella puertorriqueña de Amari López logra ponerla de muy buen humor, pues a pesar de que en más de una ocasión ha enfrentado los comentarios malintencionados de muchos usuarios, siempre agradece el apoyo de miles de personas que la respaldan en todo. En esta ocasión, Adamari López demostró que más allá de sus grandes habilidades dentro de la pantalla chica, su carisma es capaz de reflejarlo en otras áreas, el canto por ejemplo. Como sentido de homenaje y mostrando su buen humor, Adamari López interpretó una parte de la canción a que no le cuentas de la famosa cantante Boricuer ni Edna Nazario. Demostrando que es todo un estuche de monerías, la famosa y carismática presentadora puertorriqueña presumió que su alegría puede estar en cualquier lugar y momento, hecho que dejó en claro con este palomazo que compartió con sus millones de seguidores a través de Instagram, como era de esperarse, miles de usuarios aprovecharon la oportunidad para atacarla por sus rasgos físicos y otros calificativos agresivos como ridícula y gorda. A pesar de todos esos comentarios llenos de palabras malintencionadas, Adamari López siempre mantiene su sonrisa en cada emisión del matutino de Telemundo. El programa decidió recordar su historia de amor con su actual pareja, Toni Costa, de una forma romántica, situación que fue agradecida por los fans de la conductora. Con información del diario MI, suelta la sopa y Telemundo fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.